Todos los que nos dedicamos a esto y los que estamos todo el tiempo viendo lo digital, vemos muchas oportunidades en todo sentido. Vemos oportunidades de negocio, vemos una gran abundancia digital, vemos muchos negocios creciendo, vemos cada vez más gente que se está metiendo al mundo digital, vemos cómo sube el comercio electrónico, cómo suben los usuarios, los internautas. Y todo ese maravilloso mundo, por otro lado, tenemos a México, que en México vemos que somos grandes consumidores y estamos fascinados consumiendo toda esta tecnología, pero en realidad no somos muy productores, somos muy proveedores, consumimos demasiado, pero no creamos muchos negocios digitales. Y es una gran cuestión. Vamos a analizar un poquito por qué sucede eso. En los últimos 10 años, tengo parte de una agencia de marketing digital y me he enfrentado con cantidad de empresarios. El primer año hicimos 250 propuestas. Entonces, podrán imaginar todo el tiempo que es ir a presentar esto y ver exactamente todo lo que las personas me decían acerca de cómo todos los sueños que tienen con internet, todos los problemas que tienen y todos los retos que enfrentan y no pueden solucionar. Entonces, a lo largo de estos 10 años, pues también fuimos viendo eso y entramos al problema y lo que buscamos es crear una solución para ayudar no solo a México, sino a toda Latinoamérica a crear y crecer sus negocios digitales. Y para eso fue que creamos esta Escuela de Negocios Digitales. Pero bueno, empezando por el principio, me voy a ayudar un poco a presentarme como la historia de para mí cuándo se dio la transformación digital o cómo la viví. Y ahí arriba dice App Store Pericuapa 1992, que eso fue, para mí fue la primera versión de lo que conocí de una App Store, ¿no? Entonces, no sé quién tuvo una Commodore 64. ¿Alguien tuvo una Commodore 64? Pues sí, fue la primera computadora que pudimos tener en la casa, ¿no? Era carísima, la veías en el súper y yo sí iba y lo veía como... Me quedó anuladado viendo la computadora y un día, por escritarse la vida de mi mamá, me la compró. No sé por qué me la compró. Bueno, sí sé, pero fue algo muy rudo para la familia, porque en realidad costaba demasiado. Entonces, me la compraron y pues yo me enamoré de ella. O sea, venía con un librito y en el librito tenías que escribir como 15 hojas. Después de esas 15 hojas, veías que una bolita hacía esto. Decías, ¡guau! Entonces, poco a poco empecé a hacer eso y estuve jugando mucho con la computadora hasta que llegué a Pericuapa. Y en Pericuapa había puestos que vendían todo el software existente hasta ese momento, que es ahorita lo que es entrar al App Store. Entonces, yo iba los sábados en la mañana a Pericuapa con 25 pesos o 30, eran 5 el pesario, 25 para el disquet. Compramos disquet de estos, que pues muy pocos, mucha gente no los conoció, de 5 y media y 3, un cuarto. Y ahí estaba todo el software existente a la fecha. En aquel entonces. Y que en realidad es, o sea, ya reflexionando todo, casi son los mismos software. O sea, es lo mismo nada más que está todo conectado. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque se inventó rápido. Se inventaron las hojas de cálculo, se inventaron los procesadores de palabras, se inventaron los CRM, se inventaron los sistemas operativos, los juegos de todas las categorías se inventaron ahí y pudieron evolucionar más del Atari. Y justo era esto, era la, esta cajita, era la cajita mágica, ¿no? Entonces imagínense que yo tenía, bueno, iba, compraba la caja y de repente me dijeron, oye, ¿no quieres trabajar aquí? Y yo digo, wow, sí, 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 no, no me pagaban nada. Y entonces empecé a vender estos softwares. Y ahí, luego, después reflexioné cómo había sido, o sea, qué es lo que me gustaba de eso, ¿no? Y lo que me gustaba de eso era ayudar a las personas a lograr lo que ellos querían con la ayuda de Internet. Después de eso, pero también había una frustración que estaba, que no estaba conectado con nadie, o sea, no había Internet. Entonces estabas tú solo con tu computadora y acabas siendo un geek. Pues ahorita son más sofisticados, o sea, tienen con quién hablar. Antes estabas solo todas las noches con esa computadora y con ese software y con esa caja de programas que era como el oro, ¿no? Y este, y justo así empecé a hacer eso después, pues me le pasé la vida, o sea, después de eso, pues ya, sucedieron muchas cosas y toda mi vida ha girado en esto, en parte de tecnología. Mucho software, es decir, es siempre pensado, es alguien, hay mucha gente creando cosas maravillosas que no utilizan, ¿no? Creo que fue esto que me sucedió con el software, ¿no? En realidad, casi nunca he programado nada, porque siempre encuentro algo mejor ya hecho y lo puedo rentar, ¿no? Entonces también eso es. En una parte ha sido el software, en la otra los contenidos, toda la comunicación y que al final, Internet es un protocolo de comunicación. Al final intercambias flujos de información y la otra cosa ha sido los negocios. Todo el tiempo he estado haciendo negocios y esas tres cosas, el crear negocios, los contenidos y el software, que es decir, las plataformas o la nube, es lo que me he dedicado a lo largo de toda mi vida. Y los últimos 10 años, justo con una agencia de marketing digital, yendo con emprendedores, chicos, medianos, grandes, grandes empresas y la pregunta es muy fácil, ¿qué quieres lograr con Internet? Y yo me propongo hacer eso. Y para eso, pues, ¿qué te enfrentas? ¿Con qué? ¿Y cómo se hace eso? Tengo mucha experiencia. Entonces, lo que dices, bueno, hay muchas cosas nuevas, digamos, toda la experiencia de usuario la tengo desde los 15 años, pero en realidad de este mundo está tan cambiando. Si toda la realidad está todo el tiempo cambiando, lo único que puedes hacer es estudiarla. Entonces, eso es, por eso me he puesto a estudiar tanto estudio, no sé, también alguien me dijo cursiento el otro día, así que estudias muchos, o sea, no puedo dejar de estar estudiando, no sé, un diplomado al año, un curso en otro país. Y también es muy interesante cuando vas a otro país y tú les dices, oye, hago las cosas así, y te dicen, no, eso lo hacíamos así hace cinco años, mira, existe esto, y tú, ¿qué? O sea, te llevaron cinco años y aquí no tienes esa solución. Se los digo, o sea, y es muy común que suceda eso. Entonces, sí hay una farta de educación y todas también las empresas, pues, tienen retos de todo. O sea, al principio el reto era hacer contenidos y luego fue, oye, estos contenidos ¿para qué sirven? Entonces hicimos marketing y después, oye, sí, ya, ya está posicionado, ya los leen, pero quiero que venda, ¿no? Ah, bueno, entonces metimos al e-commerce, ¿no? Y así fue como fuimos evolucionando. Necesito reclutar gente y entonces empezamos a hacer una estrategia de recursos humanos por internet y lo hicimos y así fuimos trabajados con todas esas empresas y creo que eso define mucho. en mi vida es la comunicación, la creación de contenido, el software, el futuro, los viajes, que les digo, también a mí se me hace viajar como ir al futuro muchas veces cuando vas a Asia o ciertas partes de Europa, Estados Unidos, porque en realidad a veces, ay, cómo sería bueno que estuvieras aquí eso, ¿no? Y más o menos los negocios que vamos a ver, las emprendedores que vamos a ver aquí tienen esa misma visión, o sea, es algo que es obvio, para ellos es muy lógico porque los otros países ya existen desde hace mucho tiempo y ya hay toda la competencia, pero aquí es, pues, vamos empezando. Si les hace raro. Entonces, dentro de esta evolución lo que hemos visto es que todas las industrias empezaron a transformarse, o sea, ya no estamos en un momento de, es que lo digital viene, O sea, ya es una transformación, en realidad ya tenemos todas las industrias ya tienen un simil digital, ¿no? Por ejemplo, la prensa fue de las primeras, ¿no? Todos los medios digitales, la parte de website, o sea, en vez de periódico, website, en vez de radio, podcast, en vez de video, las plataformas de streaming. Y también la otra cosa que le pasó a los medios fue esto de la publicidad, que la publicidad, antes ellos recolectaban todo el dinero y vivían bien, ¿no? Y lo que pasó fue que destruyeron todo ese sistema, ¿no? Y ahora, pues, Google, la empresa más grande, lo que más se dedica a esa publicidad, entonces, de 100 pesos que tenían, ya solo quedan 50, ¿no? Entonces, ya eso ya es un problema, ¿no? ¿Y quiénes los ganan? Todos estos, ¿no? Las ad plataformas de display, video, search, las aplicaciones y las tiendas social. La educación se transformó en el e-learning. Toda la parte de e-books, o sea, todos los e-books y también esta cosa de abundancia, pues, tenemos acceso a cualquier cantidad de libros. O sea, es infinita la cantidad de libros que tenemos. Los audiobooks también, que ahorita están llegando con Audible y las enciclopedias, ¿se acuerdan? Entonces, el caso de la británica contra Wikipedia, es decir, ¡uy, destrozaron eso! Entonces, empezó también el turismo, ¿no? De hecho, la primera conexión, el primer uso comercial que tuvo el internet fue para comunicar a los aviones, decir, este viene para acá y este va para allá. Entonces, así nacieron ahora las online travel agencies, que también es las agencias físicas, pues, ya no. Yo nunca los visité, nunca le compré a una persona en físico un boleto de avión y viajo mucho. Y, pues, están de estas online travel agencies, todas las expedias, Price Travel, los metabuscadores, es un buscador de buscadores de agencias de viaje, ¿no? Como kayak. los marketplaces de hospitality, esto de los espacios ociosos de las plataformas, o sea, los espacios, el recurso ocioso, ¿no?, que es tener una casa y no utilizarla, que Captu es un poco lo que está haciendo con los teléfonos, pero, pues, esto es esto que la empresa de turismo más grande, de hospitalidad más grande, no tiene una casa, ¿no? O de transportation, que tampoco tiene Uber sin coches, ¿no? No tiene coches. Entonces, ¿cómo es transporte, no? Y todo lo que está ocurriendo ahora hasta con los patines del diablo, esta es la calle, que son la evolución de Seagway, ¿no? Está muy interesante ese caso, porque el Seagway fue algo que no funcionó y estas cosas parece que están funcionando. Y luego, toda la parte de fintech, la banca en línea, las criptomonedas, el crowdsourcing, hacer recursos de uno a otro, los préstamos, el intercambio de dinero y las insurten, las aseguradoras. Y del e-commerce, que aquí lo de Kichín podrás ver, toda la parte de el e-commerce, el marketplace entre empresas, igual, mayoría o total, es un poco eso, el marketplace hacia consumidores, el marketplace entre usuarios, el mercado libre y todo el social commerce, ¿no? ¿Qué sé ya? Ni lo cobran, ¿no? Entonces, y ya cuando se transforma una industria, más o menos así se ve, eso es la industria de los medios, ¿no? Dices, ¿qué es eso? O sea, una vez estuve en una clase de tres horas, te vamos a explicar todo eso, es que todo lo que se tiene que embonar para vender publicidad en un sitio web, ¿no? Y es más o menos, estos son todas esas empresas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y luego también vemos que el crecimiento en Internet en México, que cuando empecé antes, es que ya somos ocho millones de internautas, ¿no? Son 17, son esos, ya vamos a 65. Y luego dicen que eso es imposible medirlo porque no sabemos cuántas personas comparten una conexión, ¿no? Por ejemplo, aquí solo parece que hay una persona, pero pues no están, todos están conectados a la misma, entonces no se sabe y hay duplicidad de conexiones. Pero pues bueno, son, lo que podemos ver es que es una tendencia, ¿no? O sea, que cada vez la gente está más en redes sociales, busca información, usa mapas y está también de cursos en línea, que todo el tiempo cada vez, o sea, es una fuente de información inagotable, entonces, los cursos en línea también. Y otro, el crecimiento del e-commerce, también cada vez compramos más, el día de ayer estaba viendo cómo comprar un papel tapiz en Inglaterra, o sea, cosas que dicen y no me estaba atendiendo ni una sola persona, ¿no? y eso es muy común, ¿no? Comprar en Etsy, artesanía de todo el mundo, o cojir en eso, se nos hace muy común y aparte ya lo han hecho, el 60% dicen que uno de cada tres ya lo he hecho, normalmente gastan 6,200 y pues eso ya se nos hizo fácil, lo del Uber, o sea, vean también ya la facilidad que tenemos, compartimos dónde está nuestra casa, nuestros trayectos, nuestras tarjetas de crédito y bueno, el streaming, que eso también, hizo que todo, estaba una vez con las personas que venden, bueno, la conexión a internet y fue lo peor que les pasó, ¿no? Porque la gente antes no consumía tantos datos y vino esto, los boletos de eventos que también, eso es bueno, fue lo que pasó y las descargas digitales. Entonces, si lo vemos, la gente que está sin digital, lo que vemos es una abundancia de recursos, tenemos la mayor enciclopedia del planeta, tenemos todas las películas, tenemos todo el audio, tenemos capacidad de hacer tiendas, podemos llegar a millones de personas, eso es lo que vemos en el mundo, pero en México, en México está interesante, aquí es, en Latinoamérica somos muy buenos consumidores, es decir, todo esto, nos encanta consumirlo, pero si lo pensamos, hay algo raro en esto, o sea, yo para contratar a mi vecino para que me dé un ride, le pago una plataforma en otro lado, para venderle, para que él me venda a mí, le pago una plataforma en otro lado, para que el otro me comparta música, le pago una plataforma en otro lado cuando lo tengo junto, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede haber todo eso? pues porque, no, en Latinoamérica casi no hay, digo casi no hay, pero aquí tenemos, por eso invitamos a estas personas para que vean ejemplos de que sí hay, de que sí es posible, de que hay gente que lo está haciendo, no es una idea nueva, pues más bien es una industria como vimos que ya está creciendo, entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? o sea, exactamente, si no nos consumimos y no producimos, la distancia entre Estados Unidos, Europa, y así Latinoamérica, pues está más, más difícil, ¿no? Y como que no hay, o sea, y cada, o sea, cada vez vemos más este tipo de notas, ¿no? Que o caímos en la categoría de innovación, ¿no? Este, tenemos el menor número de empresas que patentan, dos de cada diez empresas usan computadora e internet, dices, uy, pues, o sea, sí la tenemos difícil, ¿no? La penetración de banda ancha México ocupa el último lugar entre los países de la OCDE, después de esto es, bueno, y teníamos el internet más caro, no sé cómo vamos en eso, o el 58 en disponibilidad de nuevas tecnologías, cuando, pues, somos una de las principales, bueno, desde las primeras diez de las economías o veinte y 58, ¿no? Entonces, pues vemos todo este horizonte y, este, ¿y por qué? O sea, está ahí la panacea, está todo y en México y en Latinoamérica, pues, no lo estamos haciendo. Y estos son los diez años que he caminado bien de este proceso. El emprendedor, el empresario siempre está, es que lo digital, sí, sí, no es lo del futuro. Yo tengo una idea, voy a hacer una aplicación y todos tenemos una idea, un negocio maravilloso que vamos a hacer por internet y con que platicas. Es una muy buena plática, ¿no? A cualquiera le pueden decir, ay, ¿no has pensado en hacer un negocio por internet? Sí, he pensado, ¿no? Otro, el que tengo un negocio y lo quiero vender por internet y tengo tales cosas y, ¿no has pensado que vende esto por internet? Y sí, sí, pues eso, mira, hay muchas empresas de esto o en otros países se vende mucho, ¿no? O esta palabra que también es transformar digitalmente mi negocio, ¿no? Que eso es, siempre he estado como un poquito en duda de que se puede hacer eso bien, pero lo que quieren hacer es eso. Y entonces, pues, llegas y dices, claro, está perfecto, ¿no? Pues hay que aprender, quieres aprenderlo tú, puedes estudiar o puedes conseguir que alguien te lo haga, ¿no? Puedes invertir, pero tienes que trabajar o así tienes, o esas tres cosas, o sea, hay que aprender de esto porque el punto con la tecnología, lo que les pasa mucho es que compran cosas que no entienden. Entonces, comprar tecnología es como pensar comprar una computadora y por comprar la computadora pensar que va a escribir un libro, va a ser una película o va a ser algo. Y así compramos la tecnología y entonces al primer postor que se le acerca, pues, le venden una página web, bueno, ya, hacen su página web y, pues, ¿qué pasa? es aprenden, no aprendieron, no trabajaron, invirtieron en algo, crecen poco y acaban diciendo digital no sirve, voy a invertir en offline. ¿Qué tal si mejor pongo una cafetería? ¿No? Los que están en no están en totalmente angustia o voy a invertir en bienes raíces, esa es la que sigue. La otra es, no, este, ¿sabes qué? No, no, no quiero aprender, quiero que tú lo hagas y ya. Oye, pero necesito trabajar contigo porque es tu producto. No, no, hazlo tú, yo, por eso te estoy pagando. Entonces, pero, ¿cómo puede ser eso posible? Es que es tu negocio. Bueno, ¿quieres o no? ¿No? Y entonces, ¿qué? Digital no sirve, ¿no? O el proveedor que esté ahí no sirve. O, este, no aprenden y dicen, oye, sí, suena todo maravilloso, pero no entiendo nada, ¿no? O sí se vende, o sea, he estado, después de presentar un proyecto de un e-commerce gigante y el cuate al final pregunta, oye, pero si la gente sí compra por internet, ¿no? Oye, no, no puede ser, o sea, que tengas esa duda al iniciar, o sea, no aprendieron nada. Y entonces, pues eso es el 65% y es un círculo vicioso y eso es, o sea, para mí es mi explicación en estas, yo creo que son más de 500, seguro son más de 500 personas con las que he hablado y es esto, es medio aprenden o no aprenden, medio trabajan o no trabajan, medio invierten o no invierten, crecen poco y aparte por poco tiempo y dicen, digital no sirve, voy a invertir en offline, ¿no? Voy a comprar, este, un stand en este evento, ¿no? Dice, oye, pero cuestan 800 mil pesos, millones de estos, están la mitad, aquí con esto puedes tener un vendedor que va a tocar mil puertas si quieres, ¿no? Diario, ¿no? Va, cien de este van a recibir que es que les den su correo, diez van a poder, vas a poder hablar con ellos, vas a tener su contacto, ¿no? Y una te va a comprar y así diario mil personas, no, no, pero es que allá van a ir, ahí están todos, ¿no? Y es offline, entonces, pues al final acaban esto y después de mucho tiempo de angustia vuelven a intentarlo y el otro es que las personas que sí es, ya lo verán con los casos de los emprendedores que tenemos aquí, pues aprenden, trabajan, invierten y crecen y estás igual digital, es lo de hoy y lo del mañana porque también la esperanza, o sea, como conoces esa abundancia, dices, eso tiene mucho, mucho futuro. Entonces, así fue como creamos la Escuela de Negocios Digitales, o sea, el principio es que aprendan y también aprender es lo que más económico te sale de todo porque hacer, invertir o trabajar sin saber qué vas a hacer, pues es como lo peor que puedes hacer, pero es lo que casi todos hicimos al principio, ¿no? Pero justo es esto, entonces nosotros eso es lo que queremos, llegar a los emprendedores y empresarios latinoamericanos porque también, pues si es online puede ser toda Latinoamérica, no solo es México y hemos visto, las personas que más o menos están llegando es del interior de la República y de Centroamérica aquí en el DF hay mucho fear de todo eso, las conocemos diferentes y somos diferentes a ellos, ahorita voy a explicar por qué y lo que queremos es esto mismo que yo hacía a los 15 años, que aprendan a explotar la tecnología su máxima capacidad para que crezcan sus negocios, nuestra meta es que crezcan sus negocios, generen riqueza y compitan globalmente, es decir, que ya no nomás seamos productores, sino que en realidad, que diga consumidores, seamos productores y qué hacemos y es esto, el tema de la educación no es sencillo y es cómo la gente aprende, pues lo que nosotros podemos hacer, la gente dicen que normalmente, hay muchas teorías de cómo la gente aprende, pero lo que nosotros vemos en digital, lo que nosotros creemos y lo que hemos documentado es que es producir y distribuir experiencias educativas digitales, ¿por qué experiencias educativas digitales? Porque no tienes, o sea, es muy distinto a la educación offline, ahorita vamos a ver por qué, tiene que ser útil, tiene que ayudar a algo, tenemos que lograr su interés y para lograr su interés él tiene que ver los resultados de lo que hace en ese momento y como los llevamos a hacer una campaña en ese momento dicen, ay, sí me vieron, no, ay, sí visitaron, o sea, es muy, viven eso que nosotros vivimos todos entretenidas, les damos cantidad de recursos, texto, audio, video, animaciones, interacciones, actividades y atractivas, esto es que lo hagan, o sea, que lo hagan diseñadores, que se parece un poco más a hacer películas y hacer arte y hacer educación y hacer educación, ¿no? y enfocadas en resultados y esto es, pero es con un pedagogo de la mano porque el pedagogo va a decir, él está enfocado en que la gente aprenda, normalmente vemos el Nicolás Negroponte decía, hay muchas personas interesadas en enseñar pero nadie en que la gente aprenda, ¿no? y hay cantidad de plataformas o vemos en YouTube cantidad de videos que están enseñando, ¿no? pero ¿cómo van que la gente aprende, ¿no? entonces nosotros aquí lo que hacemos es siempre tenemos un resultado que nos permite medir que la gente aprenda, siempre hay un challenge, un reto y esa es la diferencia que somos totalmente online, esto es decir, ¿cómo voy a enseñarte digital en este cuarto? y eso es lo que más hay, ¿no? o sea, escuelas de esas hay muchísimas, ¿qué es el contenido en español? si todas las plataformas son, casi están en otro idioma pero en el español entiendes las cosas como el doble, vas al doble de rápido, ¿por qué? porque es lo que haces todos los días, es tu lengua materna, la otra es mejora continua a cada generación, esto es cada generación vamos midiendo todo lo que están haciendo, todo lo que están viendo, toda la navegación que están teniendo y podemos ir mejorándose, una escuela que va mejorando cada generación y esto de los maestros, o sea, los maestros también se necesita esto de que sean teoría, no porque se importe mucho la teoría, pero sí que estén estudiando, si los maestros no están estudiando que también es muy común que el maestro no estudia, ¿no? o sea, es como, ¿cómo puede ser? y más en esto digital, ¿no? que tengan teoría, que tengan práctica, que aprendan, que hayan hecho esto y otra cosa que es muy importante es que tengan un modelo, porque si no tienen un modelo, ¿cómo van a transmitir la enseñanza? o sea, ¿cómo van a transmitir el conocimiento? entonces, eso es lo que buscamos, que tengan un modelo. La educación es enfocada en retos, enfocada en retos es que al final logres algo, la metodología esta es, le decimos APA que es que aprendas, practicas y aplicas, eso es, primero te enseñamos qué hacer, luego te decimos, mira, practica esto y luego aplícalo a tu propia estrategia, después una evaluación personalizada, es decir, alguien que sabe de lo que está hablando te va a retroalimentar lo que está diciendo, qué es lo que más necesitamos y es lo más caro y lo más difícil de encontrar, que alguien te ponga atención, entienda tu negocio y te dé un consejo real, ¿no? la otra es contacto constante con alumnos, también, o sea, fomentamos mucho que haya contacto entre a veces entre parejas para que entre ellos vayan creciendo su negocio, de hecho hay una caricatura a lo largo también del curso, de los cursos que te va contando la historia de unos alumnos virtuales como tú, ¿no? y otra es, si no aprendes como nuestro objetivo es aprender, pues te regresamos tu dinero, no hay forma de que no funcione esto y los contenidos multimedia, cuando hacemos contenidos multimedia es esto, son trabajos en equipo, son videos, son exámenes, son recursos adicionales, todo el tiempo te recomendamos un libro que habla de todo este tema por si quieres explorar más, son mentorías también en la parte de retroalimentación, hay cosas en vivo, transmisiones en vivo en ciertos momentos, hay lecturas, lo claro están los videos, son un poco las actividades, al final se quedan con un manual en el que tienen ellos toda su estrategia o el reto que hicieron, ese tipo de animaciones, interactivos, que son juegos que esos lo vimos mucho más usado en la educación corporativa, lo incorporamos, juegos también, guías y actividades, entonces, pues con todo eso te estás, te vas y te empiezas, bueno, te vas haciendo esta experiencia educativa multimedia, ahorita el rating de los alumnos cada que está valorando los módulos, lo estaba viendo ayer y es 4.6 de 5, entonces, en realidad lo están, o sea, y nos dicen puros, bueno, los comentarios han sido muy, muy favorables, y eso es, ¿y quiénes somos para hacer esto? pues se necesita mucha gente, se necesita gente que sepa de negocios, se necesita gente que ponga dinero, se necesitan pedagogos, sobre todo el pedagogo es el product manager de esto, profesores, comunicólogos, mercadólogos, diseñadores gráficos, diseñadores web, los que hacen la plataforma, gente que investiga, que redacta guiones, producir los videos, diseñarlo, programar esto, los asesores educativos para ayudarlos a las personas a seguir su pad, los administrativos y estos software, hardware y video, ¿no? Bueno, y energía, porque eso es lo que más necesita, como las computadoras. Y entonces, lo que hacemos es, en esta investigación estamos generando todo el tiempo contenidos multimedia para ayudar a los emprendedores, estamos haciendo todas estas investigaciones y en estas investigaciones fue también donde hemos encontrado los casos de los emprendedores que les vamos a mostrar y ver varias, o sea, que en realidad sí hay, o sea, sí hay muchas empresas, podría haber miles más, pero sí hay muchas empresas mexicanas que están haciendo cosas muy interesantes en digital y que ya tienen resultados y que llevan años haciéndolo, ¿no? Y el blog, que también todo el tiempo estamos investigando y creando todo esto. Y el primer curso que, bueno, la meta que tenemos es ayudar a un millón de personas a crecer sus negocios con ayuda de internet. Eso es la meta que nos propusimos y de aquí a lograrlo lo más pronto posible. Es lo que estamos buscando. Y aquí les voy a presentar ya casi para terminar el video de lanzamiento que tenemos del próximo curso, que este curso sale de estas 10 años de entrevistas con emprendedores y con empresarios y pues esta misma historia de decir, es que me interesa el marketing, me interesan las ventas, me interesa la atención al cliente. Pues eso es hacer una estrategia comercial, ¿no? Y aquí en México no se conoce la parte comercial, así la palabra comercial, marketing, ventas, atención al cliente. Esos tres funcionan para lo mismo y están peleados. Entonces, lo que hay que entender bien qué hacen los tres y justo el curso te relaciona marketing, ventas con atención al cliente, que en digital es lo que usan en todo momento. Entras a Amazon por un anuncio, clic, ¿no? Eso fue marketing, ¿no? Si entras a la página, estás viendo el producto, eso fue ventas. Pagas, ya pasaste por administrativo y ya estás en atención al cliente. Entonces, son tres clics y todo eso tiene que armonizarse, pero las empresas no están construidas así. Entonces, así fue como creamos esta metodología y este curso. ¡Ay! En el curso Vender más por internet aprenderás y ejecutar una estrategia de marketing, ventas y atención al cliente para que tu negocio crezca exponencialmente. Este curso es ideal para ti si eres emprendedor y tienes una empresa pequeña o mediana. Trabajas en cualquier área comercial, marketing, ventas, comunicación y atención al cliente. Al finalizar este curso, serás capaz de implementar el número de prospectos siguientes, posicionar a tu empresa en internet, desarrollar una estrategia para iniciar tu propio e-commerce, implementar medios y herramientas digitales como Facebook, Twitter, YouTube, Google Ads, LinkedIn, y más para lograr tus objetivos comerciales. Nuestros cursos están hechos por expertos. Vender más por internet se imparte por el carro Mendes Montero. Han colaborado con Startups, la ICT, el ICM, el Ovalab, Televisa, entre otras empresas, creando estrategias digitales para lograr crecimiento exponencial en ventas y posicionamiento. Aprende a emprender y crecer tu negocio de forma digital. Inscríbete ahora en la Escuela de Negocios Digital. Bueno, pues ese es el curso que estamos, bueno, es la quinta generación que lo estamos lanzando y, pues bueno, eso es todo lo que yo tenía para decir y lo que quiero es darle las gracias y si tienen alguna pregunta. Sí. Primero, felicidades. Gracias. La iniciativa está fantástica para el mundo emprendedor. En términos digamos de tu segmento socioeconómico al que vas dirigido, costos, precios, esto, qué nivel socioeconómico tiene. El costo inicial es de 15 mil pesos que lo estamos dividiendo en tres pagos de 5 mil pesos, el curso dura tres meses, entonces pensamos que es nativa, pero ahorita como estamos lanzándole justo a los medios les vamos a dar, vamos a darles unos descuentos del 50%. Entonces, ahorita está en 7 mil 500 pesos. Yo que he tomado cantidad de estos cursos, puedo decirte que he pagado desde 300 mil hasta 25 mil pesos. Nunca he pagado tan poquito, pero pues justo es la parte digital, o sea, es que puedes hacer todo esto, sí, todo esto. En realidad el costo es eso y justo a los medios ya les vamos a dar la dinámica para que puedan compartir descuentos con sus audiencias. ¿Y todo es virtual? Todo es en línea. Todo es en línea y virtual. Sí, sí. O sea, eso es lo que queremos para poder ser así tiene que ser en línea, ¿no? Lo único que no es en línea son las mentorías, es que una persona que sepa te revise tu tarea. Eso es. Eso es, pues sí, y es un gran valor. De hecho, nada más por eso ya valdría eso. Por ejemplo, una consultoría, una buena sesión con alguien que sepa te sale en eso, ¿no? ¿Alguien más? Quiero entender, ¿apenas van a iniciar los cursos o ya habían dado? No, es todo el año pasado, o sea, bueno, yo he dado cursos toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero sí, muchas veces. Pero el año pasado este curso lo fuimos dando varias veces. De hecho, una de esas fue offline, ¿no? Una fue online, la otra fue virtual, la otra fue, nos fue llevando hasta acá, hasta esta idea. Tanto la metodología como esto es, ya que te metes, ves, todo es crear algo muy grande, ¿no? Porque tienes que agarrar el conocimiento con un pedagogo a ver cómo construir eso de forma que la gente lo aprenda, lo entienda, lo recuerde y después de eso entra a hacer una parte como un temario, el guión instruccional. después de eso es la preproducción de, te gusta, de 50 a 100 videos, animaciones, lecturas, actividades y después de eso lo produces. Estamos, queremos sacar este año otros tres, ¿no? Ya estamos produciendo el que sigue y justo es eso, o sea, queremos estar sacando diferentes, pero en realidad este, Luis, este curso, a tu pregunta, es, esta es la quinta generación. Y también me gustaría saber si nos podías compartir algunos casos de éxito o cómo ha sido la dinámica y la respuesta que han tenido los participantes. Justo, más o menos de los giros o los servicios. Ah, mira, más o menos de los giros, o sea, el perfil son emprendedores, es gente que quiere crear su negocio en digital, gente que tiene un negocio chiquito offline y lo quiere hacerlo online, por ejemplo, ayer estamos viendo el caso de una pastelería, ¿no? Y justo le estaba sirviendo para esto, pero hemos tenido, eso es lo, esto de las 500 empresas, todo eso es, no sé, mira, en la experiencia hemos vendido juguetes, casas, edificios, departamentos, capacitación, boletos de avión, boletos de eventos, giros ahorita, y de la gente también que ha tomado el curso, han sido de educación financiera, de expatriados, relocation, para ubicar a la gente, y así, hasta una sex shop también, y eso fue un exitazo, todo es más o menos en eso de los casos. Y las recomendaciones de la gente, o sea, no las ponemos al público, porque es como retroalimentación, así, dinos cómo vas, pero en realidad han sido muy satisfactorios, lo que tenemos es este 4.6 de 5. Perfecto, pues bueno, pues darle las gracias y darle un poco la introducción a los otros emprendedores que tenemos, primero darle las gracias a Gerardo, que es de Unidos y que esto es este negocio que ven offline, es como un Zoom offline, a mí se me hace como eso, es como el WeWork, es como un co-learning, no es porque, sí, es como estos co-working, esto es co-learning, aquí las personas dan cursos y estudian y todo esto, pero eso se creó hace 15 años, entonces ese tipo de cosas que, y pues bueno, aquí ha sido mucha de nuestra sede offline y también está toda la historia, también tiene una historia, estaba con la parte, bueno, con el temblor, lo reconstruyó, eso también es una historia de cómo hacer una empresa en cuatro meses después de que te quedaste sin edificio y eso es lo que vivimos el año pasado, más o menos de forma similar y este, es a él, este, y también a Kiching, ¿no? este, Alberto, Alfonso, perdón, Alfonso, este, Kiching, que es una empresa que de verdad, si ves cómo va iterando y cómo va evolucionando en digital, en realidad se ha dedicado al comercio electrónico, ¿de qué formas? Él ya nos lo dirá, este, después a Pablo, ¿no? Pablo que es, es esto, cada que voy, o cuando conocí la central de Abastos, si ves todo eso y dices, oye, que esto fue el principio de todo, ¿no? Aquí se vende todo, o sea, es en realidad como el concepto más natural que he visto de mercado para mí, el mercado de valores se me hace como una evolución de eso, decir, ¿por qué no está en línea, no? Y justo ese es el reto que él se aventó, ¿no? Ya nos contará la historia que es hacer esta central de Abastos en línea o intentar transformar esto, en realidad total, y luego el Captu, que el punto ese está bien interesante, que es mucho de las plataformas, de este tipo de negocios, de este tipo de plataformas, es agarrar un recurso ocioso de las personas, que en este caso las fotografías, y después vendérselas a las marcas, y también igual ha ido evolucionando y el punto es que conecta entre los fotógrafos y las personas y a las marcas, pues ya él les explicará más de su negocio, y pues bueno, darle las gracias por estar aquí y muchas gracias. Gracias.